1, 2, 3, 4, 5, acción Mira, sinceramente, esto me da un poquito de cosa, viste Yo no estoy, en realidad, no quiero que pienses que yo tengo alma de corrupta, viste Yo no soy así, pero se me va la vida todo esto Escuchame, mira, el viejo me la complicó Y Pepo, Pepo me la re complicó Encima estos usureros del préstamo, mira, me tienen los huevos al plato Y una cuando está acorralada, no sabe lo que puede llegar a ser, viste Yo, en otras circunstancias, te aseguro Que, bueno, no sería capaz de hacer esto, pero, bueno Viste No sé cómo decírtelo Por ahí, con todo esto, puedo llegar a tenernos el respeto de mi hijo el día de mañana, un poco Ay, no sé, mirá, no sé ¿Vos qué opinás? Decime Mirá, Renata ¿Qué quiere que te diga? Fácil no es, pero se puede fabricar alguna documentación, podemos tocar algunos contactos que yo tengo Todo, gente de peso Gente de peso Y entonces vas a ver que, lógico, te va a llevar un par de meses Sí, en un par de meses puede estar liquidado Pero, siempre hay que ir con cuidado Además, todo va a salir bien Yo te puedo garantizar que no vas a tener ningún problema Y cuando quieras acordar, la platita vas a tener Y se te van a terminar los problemas Ay, qué bueno, qué alegría que me das, la verdad, Malena Sí, pero La platita, una arriba de otra Pero, lo único que te pido, Malena, es que todo esto que me dijiste, por favor, no me falles nunca Te necesito, por favor ¿Fallar? Esta mina que tenés acá delante, no falló nunca Ya lo podés dar por hecho Hay que estar seguro Pero, vas a ver, vas a ver Y cuando cobres la platita, se te van a terminar todos los problemas Vas a ver Coma